Este miércoles 14 de diciembre se llevará a cabo el acto de cierre del proceso de formación humana número 2-2022 entre el Instituto Nacional de las Mujeres y el Instituto Mixto de Ayuda Social, en donde participaron un total de 338 mujeres de diferentes partes del cantón de Pérez Celedón. Esta es una actividad apoyada por la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de este cantón. El acto iniciará a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo en San Isidro de El General, con la participación de las diferentes autoridades municipales, el IMAS y también el INAMU. Este programa de formación permite que las mujeres se reconozcan como seres humanos con derechos, capaces de gestionar acciones para el mejoramiento de la calidad de vida. Les brinda las herramientas para fortalecer la autoestima, reflejando un cambio de su autoconcepto y su autoimagen, y reconociendo en ellas habilidades y capacidades. Esta es la segunda graduación de este tipo que se realiza durante este 2022.